Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Parecía que estaba lastimada y había dos personas que estaban aquí tratando de calmarla, decirle que todo estaba bien. Se miraba que estaba lastimada, del cuello se estaba agarrando. No sé si estaba lastimada o no podía respirar bien, pero se pudo mantener estable. Llamé a emergencias y vinieron bien rápido. Los paramédicos la sacaron, la llevaron de emergencias y ahorita nomás están tratando de sacar el carro de la piscina. Fueron identificadas las dos mujeres de Oceanside que fallecieron el sábado en un choque en Friars Road donde ardió el auto en llamas. Lisi García de 21 años y Guadalupe Acosta de 20. El conductor sobrevivió, enfrentará cargos pues estaba él. Lisi García de 21 años y Guadalupe Acosta de 21 años y Guadalupe Acosta de 21 años.